Desde el cementerio de la Puerta Santa, cerca a la Basílica de San Miñato, que está aquí al lado y que tiene ya mil años, porque es del 1018, estamos en un cementerio fundamentalmente del siglo XIX. Se proyectó en 1830 y pico, pero fue inaugurado en 1864 por el arquitecto Mariano Falcini, que fue el proyecto definitivo. Lo que vamos a encontrar son monumentos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y también hay varios de nuestra época, del siglo XXI, como la tumba del presidente Giovanni Spadolini, famoso por haber sido el primer presidente que no fue de la democracia cristiana, sino del partido republicano, y autor de leyes de protección del patrimonio artístico italiano. Así que bueno, vamos a recorrer brevemente este cementerio, que es uno de los tantos que hay en Florencia, el que tiene tal vez más monumentos, no el más grande, y desde donde se ve toda la ciudad de Florencia, el Duomo, el Bautisterio, el Campanile del Chiotto, todo se ve desde aquí, desde el cementerio de la Puerta Santa, vecino a la Basílica de San Miñato. Vamos a encontrar muchos monumentos que homenajean a caídos de la Primera Guerra Mundial, como en este caso, monumentos muy conmovedores, y también algunos de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, aquí en Florencia, como en este caso. Como en todo el cementerio italiano, monumentos también que corresponden al racionalismo del siglo XX. Monumentos con una gran carga dramática, tanto en arquitectura, con este almohadillado muy trabajado, como en escultura. Vamos a encontrar aquí en Florencia. Fíjense, muchos de los difuntos son extranjeros, que han decidido venir a pasar sus últimos años en Florencia, y entonces tenemos estas esculturas de tipo romántica. Tal vez el monumento que nos llame más la atención es el de Mario Mazzone, una pareja justamente en mármol blanco de Carrara, de un soldado que murió en 1944 en Alemania. Es de mediados del siglo XX, pero parece precursor del hiperrealismo. Junto a bóvedas que están revestidas de esta dicromía que nos recuerda la Catedral de Florencia, encontramos también formas de vanguardia, como este Cristo, que seguramente es de los 60, ¿no? Monumentos contemporáneos, como este de un escultor coreano, una columna, el retrato de Limondo Ciampi, escultor fiorentino, en fin, artistas, cineastas, escultores, pintores, aquí en Florencia. El minimalista monumento al presidente Giovanni Spadolini, tan famoso por haber sido el primer político presidente que no fue demócrata cristiano. Sarcófago romano también del siglo XX, probablemente de la primera mitad del siglo XX. Un monumento naturalista a la madre de 1948, de Mosqui. que si. Gracias.